Bueno, lo que venía comentando la Ministra de Salud respecto de lo que es la mejora que tenemos de los indicadores sanitarios, conjugado ello con una importante campaña de vacunación que se viene desplegando en todo el territorio provincial, nos sitúa en un escenario de poder flexibilizar algunas de las restricciones, habilitar algunas actividades en forma gradual y en consonancia con lo que son las disposiciones que vino adoptando el Gobierno Nacional en esta materia. En términos generales, vamos a señalar que a partir de ahora, digamos, y por los próximos 14 días se van a habilitar las reuniones sociales hasta 10 personas en domicilios particulares. Se va a extender lo que es el horario para la circulación. La restricción va a empezar a operar a partir de ahora entre las 22 y las 6 de la mañana. También en lo que hace al funcionamiento de los locales gastronómicos, vamos a tener una extensión horaria llevando el horario de funcionamiento hasta las 24 horas, los días viernes y sábados, y hasta las 22 horas, los días de semana, y paralelamente se va a ampliar el aforo, que actualmente es de un 30% para llevarlo a un 50% de la capacidad de cada uno de estos locales. A partir del 31 de julio, se van a habilitar las competencias deportivas amateurs en todo el territorio provincial. También a partir de esa fecha, el funcionamiento de los salones de eventos con el protocolo, o con los protocolos correspondientes a los locales gastronómicos. Y también en lo inmediato se va a habilitar la práctica de los deportes colectivos. Estas son, digamos, en términos generales, las principales modificaciones que se van a introducir. También señalar que a partir del 31 de julio se van a elevar los aforos para cines y teatros, llevándolos a un 50%. Y como decía, en las anteriores oportunidades, todo este detalle va a estar explicado en las placas y dispuesto con la publicación de la normativa correspondiente. ¡Gracias!